Profesor Arturo Galarreta, el día de hoy celebrando ya un aniversario más, el Día Central, con una actividad muy importante en todo Casagrán. Bien, sí, efectivamente nosotros celebramos hoy día dos fechas, el aniversario de nuestra institución educativa y también el Día del Campesino. De tal manera que este pasacalle es precisamente en homenaje a estas dos festividades. Creo que con esto estamos cumpliendo también con la comunidad, que todos sabemos acá el principal rubro es la actividad agrícola. De la agricultura y precisamente coincide con las fechas aniversarias, pero es una manera de rendirle homenaje porque los padres de familia de esta institución educativa también se dedican a este tema de actividades. Efectivamente, y no solamente los padres saben que el grueso de la población acá en Casagrande es, trabaja en el campo, yo creo que tienen un merecido homenaje, nosotros siempre lo hemos hecho. Todos los años hacemos esto, de tal manera que nos encontramos satisfechos porque hasta este momento hay una gran acogida y buena expectativa que provoca estas actividades. Más aún cuando la participación es masiva, anoche, en la víspera de esta fecha central, se dio también una expectativa que fue satisfecha por parte de San Juan Bautista. Efectivamente, en realidad no pensábamos captar tanta gente, ¿no? Yo creo que San Juan sigue teniendo un gran poder de convocatoria para este tipo de eventos donde los padres de familia pueden apreciar lo que sus hijos han aprendido en esta rama del arte, en estas diferentes ramas del arte y creo que la población casagrandina del distrito de Casagrande puede también apreciar el trabajo que se hace y de tal manera que si hay criaturas en edad escolar creo que pueden tener la confianza de traerlos por acá, por nuestro grupo. ¿No solo se enseña obviamente el tema del lenguaje, comunicación, matemática, sino también el arte, en este caso el poder de la música, entre otros? Efectivamente, ¿no? El compromiso es brindar una formación integral a los alumnos, de tal manera que la rama del arte, que miren, no las estamos dando todas, pero principalmente esto es lo que más damos y es lo más conocido, pero que creo contribuye enormemente a la formación de los muchachos, ¿no? En lo que resta de días de aniversario, ¿qué todavía se espera celebrar? Miren, el día de mañana tenemos juegos deportivos en el Estadio Cajarán y de aquí ya nos vamos hasta el día martes a las 10 de la noche, que es el baile social de padres y personal docente y no docente acá en este centro de estudios, de tal manera que con eso estamos culminando ya nuestras actividades por el 68 aniversario. ¿Cuál es la visión que se tiene de San Juan Bautista en los próximos 5 años? Miren, nosotros estamos trabajando acá, ¿qué le digo? Nuestra dificultad aquí es que quien llega a la dirección no tiene un periodo como para poder continuar, de tal manera que a veces se quiebra lo que se viene haciendo. Y esto, ¿qué le digo?, nos hace interrumpir cierta línea de trabajo. Pero con todo nosotros pensamos, por ejemplo, estamos en tratos como para aquí, para que aquí en este local de Jolar se brinde una academia preuniversitaria, que seguramente puede por ahí no gustarle a todo el mundo, nos han propuesto eso, ¿no? ¿Por qué? Porque conocían de que ciertas conversaciones que estábamos realizando con otra institución, por ahí se truncaron debido a problemas que surgió acá en la comunidad, pero vamos por ahí, vamos por ahí, ¿no? O sea, no queremos tener solamente el nivel inicial, primer y secundario, sino brindar otro tipo de servicio acá a los jóvenes, ¿no? Y de acá a unos 5 años, como dice usted, de repente por acá ya tenemos un tecnológico o algo parecido, ¿no? El respaldo que se tiene por parte de la población y los padres de familia y institución educativa merece ahora, obviamente, las matrículas que se tienen que ver. Miren, nosotros estamos tremendamente agradecidos de los padres de familia. Sin ellos, esto que estamos viendo, lo que hemos visto anoche, difícilmente se podría lograr. Los padres de familia tienen un gran papel acá, apoyan enormemente. Nosotros vemos reflejados en su rostro la gran alegría, la felicidad que sienten los padres, la madre de familia, verlos actuar a sus hijos. De tal manera que, sin ellos, repito, no pudiéramos lograr esto y por eso nuestras felicitaciones y nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a toda la comunidad de padres de familia de nuestra institución educativa.